Saludos a nuestros amigos de Cultura Rock Magazine, nosotros somos Garrobos, mi nombre es Miguel, vocalista de Garrobos. Yo soy Charlie, ¿cómo están? Un saludo para todos, yo toco el bajo y hago los coros de perro. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo, guitarrista de Garrobos, saludos a todos. Empresa me la acetato. Bueno, pues en esta ocasión venimos presentando el acetato de Garrobos, que acaba de salir el día de hoy, hoy 29 de enero del 2022, que pues recopila lo que es el primer disco de Garrobos que se grabó en 1996 bajo el sello de discos de cintas de Ember, pero en esta ocasión, bueno, hicimos un remake, por así decirlo, una regrabación, versión 2022, bajo el sello de Bam Bam Records, y bueno, pues incluye totalmente el primer disco de Garrobos en su totalidad, totalmente regrabado, en donde Charlie se carga no solamente del bajo en esta ocasión, sino también de la batería, las guitarras, y tenemos invitado también a Mau de Trolebús, que fue el que grabó los solos en el primer disco, al igual que Francisco Gatica, que grabó los teclados y coros en este disco, y mi hermano, que también participó en el primer disco de Grabando los Coros, y bueno, pues tratamos de juntar a la gente que en aquel momento grabó este disco, y fuimos los que pudimos complementar, y bueno, pues ya está aquí plasmado en un acetato por primera vez, Garrobos en este formato. Alomás, Charlie, ¿qué quieres agregar? Pues nada más que estoy muy contento, es como si volviera a nacer un disco que ya había nacido, así que bueno, pues es una sensación muy extraña, pero muy gratificante, la verdad. Muy bien, y Arturo aquí, nuevo guitarrista de la banda, que aunque no participa en este álbum, pues él está ya en activo con nosotros desde hace cuatro años, cuatro años, ¿verdad? Cuatro años. Y bueno, pues para que te presentes, amigo Arturo, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo, nuevo guitarrista de Garrobos. Pues yo así que aparezco desde cuando se grabó el disco Sacuda el Cráneo. Ajá, Sacuda el Cráneo en vivo. En vivo, en el Circo Volador. Y pues en este otro disquito, ¿dónde está? Ya se lo llevaron, ahí está, ahí está. Y el de Somos Rockers. Y pues aquí también ya participamos, y pues así que estamos muy contentos, porque pues también estamos promocionando tanto este, este otro disco, nuevo Normo Hermanito. Y pues aquí estamos como que de fiesta, ¿verdad? Así es. Presentando estos discos. Sí, es totalmente un gusto poder tener en Aceptato este primer disco, porque bueno, de forma personal es el primero en el que se puede plasmar el trabajo que hemos hecho en vinil. Y pues bueno, es retomando un poquito de la cultura de la música, y sobre todo pues la presentación, ¿no? Que ya se estaba perdiendo, que pues nada iguala, ¿no? Lo que es la prestación de un acetato como lo es este, ¿no? Es un acetato que fue hecho en España, realmente es un disco de importación. El disco es de 18 gramos, está, pues es de los gruesos, por así decirlo. Y también como es un disco muy cortito, que el disco duraba media hora, los surcos que ocupa el acetato, pues son muy, muy gruesos, que le da también una mejor fidelidad al audio, ¿no? Entonces, 180 gramos. 180 gramos, dije 18 gramos, ¿verdad? Estaba pesando en otro tipo de gramos. 180 gramos, gracias por la, por la corrección. 18 gramos era muy poquito, ¿verdad? Pues no pesa. Pero muchísimas gracias a toda la gente que, bueno, participó y ha hecho posible la realización de este acetato. ¿Cuándo lo van a presentar? Pues estamos pensando en un mes, yo creo, estamos viendo si lo hacemos en el, este, ¿cómo se llama? En el Foro Bizarro, gracias, Edi. En el Foro Bizarro, y bueno, pues ya estaremos informándole a toda la banda, y pues bueno, son 300 copias, y pues aquí lo tenemos disponible en el Tegui Escultural del Chopo. A ver, Edi, preséntate, aquí acabas de llegar. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a Underworld Radio, que es para ese medio, ¿no? Bueno, saludos a todos, y bueno, pues perdón que llegué tarde, pero pues aquí estoy en la celebración del nuevo, el primer vinil de Garrobos, y pues ahora sí que vamos por el pastel para celebrar y pues unas chelas, ¿no? Exactamente. Felicidades, felicidades, y pues estoy muy contento con mis compañeros de seguir cosechando un logro más, un hijo nuevo, ¿no, carnal? Sí, así es, así es. Así es, entonces pues... Ya tengo, ya tengo, aparte de mi hija, ya tengo mi disco. Ahí está, perfecto. Entonces pues... ¿Van a haber más vinilos? Esperemos que sí, ¿no? Bueno, ahorita, pues es un gran esfuerzo sacar ese tipo de trabajo, porque bueno, parece extraño, pero las máquinas que antes maquilaban este tipo de material, creo que nada más hay dos en México y en otras partes del mundo, entonces es un poquito más caro hacer el vinil, pero bueno, esperemos que sí funcione, lo reciba la banda, y si es así, pues bueno, estaremos sacando otros títulos también en vinil próximamente. ¿Nos podrían compartir sus páginas? Claro que sí, estamos como Garrobos Oficial en Facebook y pues en YouTube, estamos como Lagarto TV en YouTube y Baman Records también en YouTube, son nuestras páginas oficiales. Pues ahí está, amigos, la presentación del vinilo de Garrobos, cómprenlo aquí en el Chopo hasta acabar existiendo. Así es, ya quedan poquitos, yo compré 100, Charly 50, o sea que... Creo que me llevo otra 50 ahorita, ¿verdad? Hacer negocio. ¿Verdad? Exactamente. Los otros 50 ya se van ahorita. Muchísimas gracias, gracias.